Soñadores de la vida Soñadores de la vida Soñadores de la vida Es tuyo, José Luis Es tuyo Yo... No lo puedo creer, Fernanda No... Simplemente no lo puedo creer Sí, José Luis Es tu hijo ¿De qué chantaje estás hablando? ¿Quién te dijo semejante mentira? Ya no mientas Sé toda la verdad, papá Perdón, pero yo creo que esto es en privado Vámonos, Julie Sí Cualquier cosa que necesites me hablas de aquí Con permiso No me retiro Yo no puedo dejar a mi amiga sola en estos momentos Me quedo con ella Con permiso Te llevo, Ana Nosotras vamos a estar en tu recámara Vámonos 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 Y lo peor La mía ¿Pero de qué estás hablando, Bebita? ¡No me digas, Bebita! Hijo Sobre todo Después de enterarme Que te atreviste a decirle a Fernanda Que si se casaba contigo ¡José Luis iba a salir de la cárcel! Es que Debes tener Como cinco meses de embarazo, ¿no? Un poco más Es que no sabes Lo feliz que me siento al saber que vas a ser madre Y de mí Bueno, que vamos a ser padres Fernanda, un hijo No entiendo quién te contó semejante mentira Ya, papá Fernanda me ama Si no, no se hubiera casado conmigo Mentira Mentira Fernanda no te ama Fernanda me ama Si no, no hubiera regresado Fernanda ama a José Luis Ama A José Luis Eso no es cierto Eso no es cierto Eso no es cierto ¿De dónde sacas que Fernanda ama a José Luis? Eso es Eso es una estupidez ¡Una estupidez! No No Es una estupidez Hace rato Los descubrí Besándose Besándose Con un amor Una pasión Era un beso tan intenso Se estaban besando Se estaban besando Se estaban besando Dadas las circunstancias Fingí ante Eugenio Que el bebé era de él Era evidente Que Eugenio iba a reaccionar Horriblemente Si se enteraba Que yo estaba embarazada De ti En aquel entonces Cuando el doctor Me dijo Que estaba esperando un bebé Sentí Una gran felicidad Porque el bebé Era tuyo José Luis Pero Tú estabas en la cárcel Por eso le mentí a Eugenio Después Vino la amenaza Del cubano De matarte Papá Todavía no puedo creer Que ese desgraciado Haya podido ser capaz De una cosa así Y eso no es nada Todavía más ¿Qué dices? Hace poco Eugenio se dio cuenta Que el hijo que espero No podía ser de él En una ocasión Se encontró con el doctor Que me atendió Una vez que me desmayé Justamente por el embarazo En fin Hizo cuentas Y Supo que El bebé que espero Era tuyo José Luis ¿Y qué hizo el desgraciado? Se puso como loco Obviamente Estaba Muy desilusionado Porque él quería tener Un hijo varón Un hijo que fuera Igualito a él Imagínate ¿Entonces? Entonces Me pegó Luego destruyó El cuarto del bebé Que él mismo Había mandado decorar Y me pidió Que me Que me deshiciera Del bebé Ese tipo Es un demonio No José Luis Un verdadero demonio Es el cubano Eres un estúpido Me dan ganas De matarte Con mi propia mano Es que no te das cuenta De lo importante Que es para la organización El asunto Del papá de Fernanda Estúpido Me dan Cálmese 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 Te repito Que nos agarraron Por sorpresa Seguramente Que estaban Papando moscas Valientes matones Son unas bestias Y seguramente No saben Ni siquiera Quien los atacó Eran cuatro Además de la gente Que vino A llevarse El señor Alfredo O sea Era Fernanda Dos hombres güeros Como de Treinta y tantos Y un chavo Que Que luego se subió A un autoescolta O sea Que eran guaruras Pues Puede ser No ¿Guaruras de quien? Pues a mi me late Que Del chavo joven Porque Ese era el que daba Las órdenes ¿Qué tendrá que ver Ese chavo Con Fernanda? Mira Toma mi amor Aquí está el teléfono De la fundación De lo de la bulimia Es Cinco Dos cincuenta Noventa y tres Cincuenta y cinco Márcale ahí mi amor Es que no creo Que puedan recibirme hoy Ya es de noche Ya es sábado Entonces Haz una cita Para el lunes Ay Ay Pues sí ¿Verdad? A ver Cinco Dos cincuenta Noventa y tres Cincuenta y cinco Este Buenas noches Señorita Yo quisiera Este Bueno Es que yo Yo tengo Yo Yo tengo el problema De la bulimia Y Y quiero una cita Para que Para que me ayuden Ajá El lunes Sí Ay Ay Oiga No podía ser A la tarde Es que tengo Clases Ok A las cinco Doctora Victoria ¿Cómo dijo? Ah Victoria Joyce Mi nombre es Julieta Ruiz Sí Sí Gracias Muy bien Julieta Ya diste el primer paso Así que avísale a tus papás Para que ellos y yo Te acompañemos el lunes Ay no Otra vez a contratar a los actores Familia ¿Qué crees que vaya a pasar? No sé Nada más de pensar Cómo va a reaccionar el papá de Jacqueline Cuando sepa que Fernanda no lo ama a él Sino a José Luis Ay Dios Dios mío Dios mío ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ayúdanos Ayúdanos Por favor Yo lo vi No tengo necesidad De decirte mentiras Fernanda y José Luis Se estaban besando Y fue el propio José Luis Que me dijo que nunca habían dejado de amarse A pesar De tu chantaje Te repito Que ya lo sé todo papá Sé que cuando José Luis estaba en la cárcel Obligaste a Fernanda A decirle que no lo amaba Que te amaba Que se iba a casar contigo Por amor Qué ironía Es decir Que solo gracias a tu porquería Que solo gracias a tu porquería papá Mi relación con José Luis fue posible Tú Tú papito Obligaste a José Luis a que me amara Entregaste a él Con tal de que Fernanda estuviera contigo Ahora sé por qué Aceptaste tan rápido Que José Luis y yo Tuviéramos que ver A pesar del problema De la edad Que al principio Según tú Era un impedimento Te pusiste feliz Muy feliz Cuando te dije que José Luis me amaba ¡Claro! Porque así no iba a haber problema con Fernanda ¿Verdad? ¿Verdad? Pero luego Luego José Luis se enteró de todo Tu chantaje Fue cuando me dijo Que iba a pensar las cosas Que no sabía Si me amaba ¿Te acuerdas? ¿Eh? Te lo voy a decir de una vez ¿Sabes Lo que ocasionó Todo esto Papá? Que estuviera a punto De quitarme la vida Sí De suicidarme De suicidarme De suicidarme ¡No! ¡Sí! ¡Me iba a suicidar! ¡No! ¡No! ¡Me iba a suicidar! ¡No! ¡No! ¡Me iba a suicidar! ¡No! ¡Me iba a suicidar! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡Me iba A quitar la vida! ¡Me iba Que tú me diste ¡Que tú me diste! No, baby No es posible Que hayas Intentado Alquilarte la vida Sí Tenía Tu pistola En la mano Apuntándome En la cabeza Cuando Cuando entró Fernanda Y me salvó La vida Por el amor De Dios ¿Cómo pudiste Pensarlo siquiera? Tijita También me drogué Papito Me drogué Varias veces Y todo Porque Porque cuando José Luis Descubrió Que Fernanda Se había sacrificado Por él Casándose contigo Se dio cuenta Que él amaba A ella Y no a mí Tú Tuviste la culpa De todo Papá Tú Tú Tuviste la culpa No lo puedo creer Fernanda ¿Y qué hiciste? Decidí Que era más importante Que tú vivieras Papá Así que Fui a una clínica Clandestina Para abortar Dios mío Dios mío Qué situación Tan terrible Afortunadamente En el último instante Me arrepentí Bendito sea Dios Ay Fernanda Lo que habrá sufrido Me gustaría matar Al desgraciado del cubano A mí también Y a mí A mí también José Luis Papá Tenemos que prepararnos Para lo que va a venir Sí No sabemos cómo va a reaccionar Eugenio cuando sepa Que nos amamos Sí Y cuando sepa Que yo no volví con él Por amor Sino obligada Por su mano derecha Perdóname Perdóname Bebita Se supone Que ni tú Ni José Luis Debieron enterarse De lo que hice Dios mío Dios mío Yo no sé Qué hubiera hecho Si tú te quitas La vida Tal vez Eso hubiera sido mejor Así no estaría sufriendo Como ahorita No, mi amor Por favor No digas eso No digas eso Es que Estoy cansada Ya no tengo fuerzas De un solo golpe Me enteré De dos cosas Horribles Que José Luis Mi amado José Luis Mi razón de existir Ama a Fernanda La esposa La esposa De mi papá Y aparte Mi papá Papito Es un chantajista Un tramposo Lo mejor hubiera sido Es que Que yo estuviera Tres metros Bajo tierra ¿Qué estás diciendo Hija? José Luis y Fernanda Se aman José Luis y Fernanda Se aman Tu padre Es un chantajista Tramposo ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa, Manuel? Ay, doctor Lo que pasa es que Nunca pensé Que iba a terminar internado En una institución Como esta La verdad Me deprime mucho Quisiera Quisiera estar afuera Vivir una vida normal No te preocupes, Manuel Si logras vivir sobrio Podrás tener una vida normal Sí, Manuel La vida va a ser mucho mejor Sin las drogas Y el alcohol Ay, hola, doctora ¿Cómo estás? Bien, gracias Bueno Los dejo solos Con permiso Propio ¿Cómo te sientes, Manuel? Muy deprimido, la verdad ¿Y tú? ¿A dónde fuiste? Fui a la fiesta de cumpleaños De Jacqueline ¿Y cómo estuvo? No le puedo decir a Manuel Lo que pasó No le puedo decir Que Jacqueline seguramente Perdió a José Luis Para siempre Porque Manuel Tendría ilusiones con ella ¿En qué te quedaste pensando, Ana? En que te amo, Manuel Te amo tanto De manera que obligaste a Fernanda A casarse contigo, Eugenio Sí, señora Pero eso es cosa que a usted No le importa Acabo de escuchar que mi hija dijo Que estaría mejor Tres metros bajo tierra Y tú dices que no me importa Eres un imbécil, Eugenio Y ya se me hacía mucho Que una mujer como Fernanda Te hiciera caso Es mi esposa Por si no lo sabes Y tú no te metas Hace mucho que estás fuera De esta casa De mi vida ¡No te metas! ¡Suéltame! Hija Hija Ahora explícame ¿Cómo está eso De que la esposa de tu padre Está enamorada de tu novio? Mamá, mi papá No quiere ver Hija No quiero hablar De esas cosas con tu madre Quiero que te largues de mi casa No vio en el caso Tu presencia ¡Lárgate! 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 ¡No, papá! Es mi mamá Y no se va de aquí Hasta saber lo que está pasando Para el infeliz del cubano Lo único que importa Es la felicidad de Eugenio Cuando se entere Que nosotros dos nos amamos José Luis Cuando sepa Todo lo que ha pasado ¿Quién sabe De qué pueda ser capaz? Tengo Tengo mucho miedo Por ti, José Luis No quiero que nada malo Te pase Sí Yo también tengo miedo Pero ¿Qué podemos hacer? Lo único que se me ocurre Es seguir con las investigaciones De Eugenio ¿De qué estás hablando José Luis? Presiento que Eugenio Tiene mucha cola Que le pisen, don Alfredo Por eso lo estoy investigando En fin Por lo pronto Estamos en un lugar seguro Y allá abajo Está el chiquilín cuidando No nos queda más que esperar Fernanda Te amo Yo también, José Luis Te amo Tengo mucho miedo José Luis Sobre todo por Jacqueline ¿Qué será de esa pobre muchacha Que es la que menos se merecía todo esto? Lo más lamentable de todo Es que mi papá creyó Que aquella vez que regresó Fernanda Después de huir A Mazatlán Lo había hecho por amor Y es verdad Fernanda regresó a mí por amor Regresó a mí por amor Regresó a mí por amor Porque me ama Siempre me ha amado De eso estoy completamente seguro Ay, qué iluso eres Papá ¿Cuántas veces Quieres que te diga Que Fernanda ama A José Luis? No Pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para qué regresó? ¿Por qué dijo que me amaba? Pregúntale a David ¿Qué tiene que ver Él Todo esto? A mí Tu mano derecha Amenazó de muerte al papá de Fernanda Para que tu amada esposa Regresara contigo diciendo que me amaba El papá no iba a matar al padre de Fernanda Fernanda ¿No regresó Por amor A mi lado? Yo 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 creí que me amaba Que me amaba Era tan perfecto Ella dijo que había olvidado el chantaje Que Que me perdonaba Incluso Hicimos el amor Hija Hicimos Fue tan maravilloso El reencuentro Tan Tan lleno de silencios De entendimientos Tengo tan presente que el día que me besó Y que Y que sin decir palabra Me Me besó Aquí Me besó Me besó Pero dime mi amor Dime que está pasando Quiero decir Por qué de tu regreso He regresado Porque te necesito Lo he pensado muy bien Y me he dado cuenta De que te amo Eugenio Todo fue mentira Engaño Fingimiento Farsedad No 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 Señor Es mi instrumento de tu paz Que donde haya odio Siembre y amor Donde haya injuria Perdón Donde haya duda Fe Donde haya desaliento Esperanza Donde haya tristeza Alegría ¿Sabes en qué estoy pensando Lucía? Permíteme Señor Que no busque ser consolado Sino consolado Lucía ¿Qué Emilia? ¿Qué pasó? Mira está grueso Que la mano derecha Del papá de Jacqueline Sea un asesino Un asesino capaz De amenazar de muerte Al papá de Fernanda Pues sí Sí está muy grueso Pero ¿Por qué lo mencionas? Es que el otro día José Luis nos dijo Enrique y a mí Que sospechaba Que don Eugenio Estaba metido En algo grueso ¿Algo grueso? Sí Mira José Luis No sabe muy bien En qué La cosa es que La otra vez Jacqueline y José Luis Estaban en un restaurante Y se encontraron con Carlos El idiota Dice que se iba a casar Con Julieta Estaba muy borracho Y le dijo a Jacqueline Que su papá Estaba relacionado Con cosas muy graves Lucía Ay no, no, no No entiendo nada Emilia ¿Qué tiene que ver Carlos con el señor Eugenio? Eso es justamente Lo que está averiguando José Luis Y para lograrlo Lucía Contrató a un investigador Privado ¿Me permiten un momentito? Voy al baño Con permiso Es propio de Arlene Ay hijo Qué agradable es Julieta No como la otra ¿Cómo se llamaba Esa novia insoportable Que según tú adorabas? Paola, ma Ah sí Paola ¿Y qué fue de esa Nueva rica? Pues ya sabes, ma Descubrí que se quería Casar conmigo Por la lana Y todo eso Claro Si yo ya lo sabía Yo distingo a los buitres Desde kilómetros De distancia ¿Rodrigo? Habla Julieta Hola Julieta ¿Cómo estás? Oye ¿Cómo te funcionaron Irina y el señor Ocañí? No muy bien Irina se emborrachó Y casi me echa a perder todo Uy, qué mal Bueno, le voy a llamar la atención Pero si les he dicho Que no tomen Mientras están trabajando Hombre Bueno, ¿qué se te ofrece Julieta? Necesito Irina Para el lunes ¿Lunes? A ver, espérame tantito ¿Sí? Lunes Irina Lun... Lun... Lo siento, Julieta Irina graba un comercial El lunes Es que yo la necesito Ay, Rodrigo La necesito para el lunes Es urgente Es que se supone Que mi mamá Me tiene que acompañar Una cita muy importante Pues ya te digo Tu mamá está ocupada No, vas a tener Que posponer la cita Julieta Bueno A ver, ¿qué hago? Apártamela Para el martes, ¿no? Bueno, he hecho Nada más recuerda Que lo que se aparta Se paga, Julieta Pero, ¿qué diferencia Con Julieta, mamá? En primer lugar Tiene lana Bueno, tendrá mucho dinero Pero su papá Es un patán Sí, sí, mira Lo que te quiero decir Con esto es que Es que Julieta No anda conmigo Por el dinero Como... Como Paola O como todas las demás No creas, hijo Pero es muy importante Que Julieta Sea de nuestra clase social Si no, después Hay muchos problemas, hijo No es posible Que tu papá Esté trabajando Hasta estas horas Y en sábado Le voy a hablar No sé por qué Estás así, Artemio Me gustaría que contaras conmigo Como amiga No quiero hablar, Mariana Como quieras Entonces No hablamos Voy a grabar estos momentos De amor con Artemio Con este video Voy a lograr Que mi plan funcione No contesta Ni en la oficina De tu papá Ni en su celular ¿Dónde andará Artemio? No te preocupes, ma A lo mejor Ya viene para acá Entonces ¿Por qué rayos Tiene su celular apagado? Bueno Igual Y se le acabó La pila Oye Tienes una mancha De lápiz labial En la camisa No me había dado cuenta Seguramente Me lo hizo Una señora gorda Y fea Que fue a verme Para hacer unas inversiones ¿Será posible Que mi papá Le esté siendo infiel A mi mamá? Buenas noches Buenas noches ¿Dónde estuviste, Artemio? Este Creo que tus papás Quieren estar a solas Mi amor ¿Me llevas a mi casa? Vamos Con permiso, señora Con permiso, Rubio Buenas noches Solamente una cosa ¿De qué quedamos, eh? ¿Eh? No estabas en tu oficina Y tu celular apagado Dorotea Tuve muchos problemas Este día No quiero seguir Este tipo de discusión Oye, no me dejes Hablando solo Necesito saber ¿Dónde estuviste? Déjame en paz Déjame en paz El amor El amor El amor Todo lo que he hecho En mi vida Desde que conocí A Fernanda Guzmán Ha sido por amor Nunca antes Amé a una mujer Tanto como la amé a ella Sí, reconozco que me equivoqué Al chantajearla Pero Pero lo hice Porque estaba desesperado Por tenerla a mi lado Después Después pensé Que me había perdonado Y fui Tan feliz Desgraciadamente Solo fue un absurdo sueño Provocado por 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 el cubano Qué ironía Pensar que hubo un momento Que le dije a Fernanda Que no estaba seguro De lo que sentía por ella Fue hace poco Ella me reiteró Que me amaba Que podíamos ser felices Hasta Hasta me preparó Una maravillosa cena romántica No entiendo, papá Si le dijiste a Fernanda Que no estaba seguro De lo que sentías por ella ¿Por qué estás tan triste? Y además ¿Por qué le dijiste eso? ¿Te acuerdas De la ilusión que tenía De que Fernanda Tú, yo Y el bebé Que venía en camino Formábamos Una hermosa familia ¿Y te acuerdas Del cuarto Que le puse A mi futuro heredero? Pues eso También fue una mentira El bebé Que espera a Fernanda No es de Don Eugenio De la Peña Sino del infeliz Profesor José Luis Al que odio Con todo mi alma Definitivo No 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 No, José Luis ¿Cómo crees Que yo hubiera sido capaz De dejar que siguieras En la cárcel? En la cárcel Me debiste haber dicho La verdad He guardado esa foto En mi bolsa Desde entonces Otra vez Muy bien, guapo. Esta foto es para mi álbum. A ver, para que se te ore la sangre. Oye, y por cierto, maestrito, ni una palabra de esto a nadie. Ni una palabra a nadie. ¿Entendiste? Si ya hablas, ya sabes lo que le puede pasar a tu amada allá afuera. ¿Qué pasa, José Luis? No, 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 por favor, no se moleste, señorita. La acompaño hasta la puerta de su departamento. Gracias, caballero. Oye, ¿y tus papás? ¿Se están quedando contigo? No, ¿cómo crees? Ellos están en la casa de las Lomas. ¿Y por qué no te quedas con ellos? Bueno, los quiero muchísimo, pero... pero no es para tanto, no hay como mi independencia, ¿no crees? Un saludo. ¡Mmm! Y es que mi mamá me insiste Y me insiste, no es tu padrastro Me lo menciona y todo Julieta, qué bueno que al fin llegaste Mi mamá se puso malísima Soñadoras de la vida Siempre convencidas Luchan por sus sueños Aunque sea fantasía Soñadoras de la vida En ojos serán vencidas Viajan por su mente Ilusiones cada día Soñadoras de la vida Siempre convencidas Luchan por sus sueños Aunque sea fantasía Soñadoras de la vida En ojos serán vencidas Viajan por su mente Ilusiones cada día